Y abrió sus alas y voló, muy lejos, donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe Adentró Y en su vuelo encontró, sufrimiento y dolor, y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar, y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo, y pensó Estoy muy lejos para regresar, yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para mí, y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande, nacido aquí Y abrió sus alas y voló, sin miedo, donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró, el dolor de la traición, y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar, y su sueño abandonar, pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo, y pensó Estoy muy lejos para regresar, yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé, supone que debo estar Hay un destino hecho para mí, y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande, nacido aquí No voy a regresar, no voy a regresar Hay algo más allá, hay algo más allá El cielo es el límite, el cielo es el límite El cielo, el cielo El cielo, el cielo El cielo, el cielo Gracias por ver el video.